Morir, sangrar, sufrir y agonizar Era la deuda que tenía mi alma Cumplió la ley, un ciervo siendo rey La historia se partió a causa de esto No, no lo puedo comprender ¿Por qué te fijaste en mí? Todo lo que soy, no, no ves ¿Cómo es que me amas a mí? Nadie te vio, nadie escuchó tu voz El mundo prefirió seguir su juego Romper y bailar, incendiar la ciudad Se perdió nuestra moral por esto No, no lo puedo comprender ¿Por qué te fijaste en mí? Todo lo que soy, no, no ves ¿Cómo es que me amas a mí? No, no lo puedo comprender No, no te puedo entender ¿Qué puedo hacer si sanas todo en mí? ¿Qué más podría decir si tú me hiciste revivir? No, no lo puedo comprender Todo lo que soy, no lo ves No, no lo puedo comprender ¿Por qué te fijaste en mí? No, no lo puedo comprender Todo lo que soy, no, no ves ¿Cómo es que me amas a mí? No